Soy Oscar Vega Marín, soy candidato a gobernador por el PAN en Baja California y hoy me encuentro aquí en Rosarito y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado enérgico al presidente López Obrador y al presidente Trump para que se pongan de acuerdo, para que platiquen urgentemente y evitemos los dos países cualquier medida que ponga en riesgo la vida cotidiana de nuestra región binacional. Un posible cierre de nuestras fronteras sería fatal para el desarrollo armónico de la vida de nuestras familias. Las familias del norte de Baja California y del sur de California convivimos todos los días, convivimos cotidianamente, trabajamos de ambos lados de la frontera, visitamos a nuestros familiares de ambos lados de la frontera y no podemos darnos el lujo de que diferencias políticas o falta de comunicación generen condiciones que pongan en riesgo esta convivencia. Reitero mi llamado, respetuoso pero enérgico, a ambos presidentes, López Obrador y Trump, a cuidar la convivencia de nuestras familias en esta región de nuestros países. Muchas gracias, es por el beneficio de las familias de esta región de Baja California.